La clase de hoy tiene relación con lo que hemos estado trabajando, lo que trabajamos durante la última semana que estuvimos de clase en sí, normalmente, ¿verdad? Y esta, lo primero que estuvimos trabajando, ¿verdad? O lo que estuvimos trabajando la vez anterior, antes de salir de vacaciones, en estas vacaciones, en cuarentena, estuvimos viendo cuáles fueron los orígenes de la historia de la música, ¿verdad? La cual yo les compartí en sus diferentes grupos de cursos que tienen en Facebook, les compartí el material en el cual pudimos ver, era una presentación PowerPoint, en el cual pudimos ver cuál eran los orígenes de la historia de la música, ¿ya? Entonces, como para iniciar con esto, y sé que quizás algunos, quizás no han subido las actividades de esa actividad, de esa clase, de la actividad de la semana. Ahora voy a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Para que estemos un poco más conectados con lo que vamos a hacer hoy, ¿ya? Entonces, como les dije, esto iba a ser como la continuación, y así vamos a ir dando... Haciendo una conexión con la clase anterior. Chicos, es cierto que no estuvieron en la clase pasada, porque solamente subí el material. Lo subí en la página de cada uno de sus cursos. En cada uno de sus cursos subí ese material, que era una presentación PowerPoint, era un PDF, que era la misma presentación, más un pequeño video, que en la misma presentación aparecía, ¿ya? De todas maneras, ahora voy a hacer un pequeño resumen, para que podamos estar ahí un poco más conectados con lo que vamos a ver, ¿ya? Como les dije anteriormente, la clase anterior, o el material anterior fue, o fue lo que se trabajó, fue el inicio de la historia de la música, ¿ya? Entonces, para esta clase, vamos a... Vamos a ver aquí... Vamos a ver acá... El objetivo de la clase, y el objetivo de la clase de hoy es identificar y profundizar las diferentes etapas de la historia de la música. ¿Ya? En la primera clase, para poder recordar lo trabajado en la clase anterior, puedes revisar el siguiente video. En el video, que también se lo voy a dejar como... para que lo puedan ver después cuando suba el material, ¿ya? Cuando suba el material, a su grupo de Facebook, voy a compartir también el video en el cual usted puede ver la clase. Si usted pincha el link, podría ver la clase, que es un video que yo le grabé a usted, a ustedes, en realidad, en la cual sale explicando a grandes formas, o cuál era la clase de esa ocasión, ¿ya? Pero vamos a avanzar en relación al tiempo. Como les dije, el inicio de la clase, vamos a hacer un pequeño resumen en relación a eso, que fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar en SIGA, que es súper importante, aunque ya lo hemos hecho, y ya lo hicimos, que tengamos súper claras las normas de la clase. Y las normas de la clase, de esta clase específicamente, son bastante sencillas. Primero, recuerda mantener el micrófono en silencio, ¿ya? De cierta forma, ahora yo los tengo silenciados, pero en algún momento, para que podamos participar y conversar, voy a activar sus micrófonos. Así que esto es súper importante, para que nos respetemos al momento de hablar. Si tienen alguna duda, escríbelo en el chat. Estoy con el chat abierto, chicos, así que cualquier cosa consulta, pueden preguntarlo por el chat. Al momento de hablar, he visto que muchos lo han hecho, que han levantado la mano para pedir la palabra. Así que, levante la mano y escríbalo en el chat, mientras y después cuando ya tengan alitados sus micrófonos, podamos conversar. Y obviamente, que esa conversación tiene que ser con respetar, respetando las opiniones de los demás, no siendo como... Es ahí. Y esto es súper importante, chicos, que no deben rayar el PowerPoint. Ya en algún momento también les voy a dejar, les voy a dejar habilitado, para que puedan rayar el PowerPoint, pero en un momento más adelante de la clase. ¿Ya? Entonces, lo que vimos en la clase pasada tenía que ver con los orígenes de la música, de la historia de la música. Y los orígenes de la historia de la música se puede tener primero en cuenta la actividad que hacían los primeros hombres, los hombres de las cavernas, ¿ya? En la prehistoria. Y en la prehistoria, el hombre desarrollaba su música siempre en relación a una visión como cósmica, religiosa. Estaba muy... Ellos utilizaban la música, o esta pseudo-música, con un tema religioso, de adoración. ¿Ya? Recordad que primero no hablaban mucho, así que era como más bien gestual, sonidos de la boca. Lo que buscaban hacer era recrear los sonidos de la naturaleza. ¿Ya? Hubieron algunos instrumentos musicales bastante rústicos, ¿verdad? Que se hacían principalmente con ramas, maderas, o los mismos huesos de animales que utilizaban. ¿Ya? Pero, y después, obviamente, como lo hemos sabido en la historia en sí, la historia fue funcionando y pudimos encontrar grandes civilizaciones, ¿ya? Y de estas grandes civilizaciones, las generalmente que se conoce que desarrollaron la música, fueron la cultura de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Cada una de estas grandes civilizaciones tuvieron su gran aporte a la historia de la música, ¿ya? Por ejemplo, en Mesopotamia se podría decir que la vida de un músico en sí era tan importante como cualquier persona que tenía el poder, como los reyes o jueces en aquel tiempo. Entonces, por lo general, nunca se veían presos, era una persona completamente importante dentro de la civilización de Mesopotamia. En Egipto, ya podemos ver los primeros instrumentos de cuerda, y hubo un gran desarrollo ya que de cierta forma podemos dialogar o conversar de que desde la cultura de Egipto ya se empezaba a trabajar la escala musical y todo ese tipo de cosas. Finalmente, tenemos Grecia y Roma. Grecia y Roma tienen un gran aporte a lo que es la música un poco más actual. Fueron los primeros cimientos de la música que desarrollaron toda la evolución que tuvo la música durante los siglos o años venideros. En Grecia se aportaron como factores, se ordenó un poco más la música con todo el conocimiento que ellos tenían a través de la matemática y estudios que ellos hacían y en Roma desarrollaron esto mismo. Pero como fue un gran imperio romano, pudieron recopilar distintas manifestaciones musicales de los diferentes lugares que conquistó Roma y ahí haciendo como un material mucho más rápido y preciso. ¿Ya? Entonces, finalmente, pasando después de las grandes culturas tenemos la Edad Media y dentro de la Edad Media como principalmente la música se desarrolló más bien de la manera vocal no tanto instrumental y podríamos encontrar que podemos ver dos vertientes de la música en la Edad Media. Primero tenemos la música religiosa que la música está muy relacionada de la mano de la iglesia y dentro de esto tenemos el canto gregoriano y por el otro lado que es la música que está fuera de la iglesia tenemos a la música profana que son los juglares y trovadores. ¿Ya? Juglares y trovadores. Entonces, en la Edad Media también ya se desarrolló el concepto del canto. El concepto del canto al principio en la Edad Media todos cantaban solamente una voz o sea, era un canto con una sola melodía era un solo canto. ¿Ya? Una vez que por ejemplo los monasterios o los monjes cuando estaban en su en su monasterio en su iglesia al momento de cantar se dieron cuenta que al momento de cantar el eco de dentro de la iglesia era tan grande que podían ellos mismos escucharse al momento de 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 cantar. Entonces se dieron cuenta que ese ese eco sonaba perfecto con la melodía que estaba que estaba en que estaban cantando. Entonces la polifoniada podríamos decir que es un canto alternado entre distintos grupos de voces. ¿Ya? Y de esta forma la polifonía enriqueció de gran forma lo que es la música de la iglesia y la música que estaba fuera de la iglesia o la música popular. Sí, de todas maneras voy a estar voy a subir esta presentación voy a subir la clase también a Facebook para que tengan el material ¿Ya? Así que no no haber mayor problema con eso. Chicos les quería mostrar un video en el cual nos va a ayudar para conocer un poco más de cómo era la música en la edad media. ¿Ya? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya chicos, entonces eso principalmente Principalmente era un canto gregoriano Que se utilizó generalmente en la edad media Este mismo canto gregoriano También lo podemos encontrar de la siguiente forma Es un poco más complejo Tiene mucho más voces Ya chicos, entonces ahí pudimos ver Cómo era otro tipo de canto de polifonía Que fue como un canto bastante rudimentario No tiene mayor complejidad En el cual habían muchas voces cantando simultáneamente Ese es el primer inicio de la polifonía Y es la música que encontramos en la edad media Al fin de la edad media Ya chicos, entonces Pasando también a la siguiente etapa Después de la edad media Viene el Renacimiento En el Renacimiento hubo algo bastante importante Como que se dejan un poco de lado Lo que es la iglesia Como la que maneja todas las cosas importantes Sino que ahora hay mayor vida social Existen los reyes Existen otro tipo de vida en torno a la música Entonces eso hizo también que evolucionara de cierta forma En esta época se volvió a dar un protagonismo al arte y a la belleza Ya Como lo dije anteriormente Esta música que se hizo en el Renacimiento Tuvo una gran evolución Siendo que salió de la iglesia Y volvió a estar en los grandes salones de la corte y de los reyes Ya También un poco con la tradición Hubo mucha música vocal Como les dije eso O de práctica vocal Pero También hubo gran parte del trabajo instrumental Aquí ya hubieron piezas o creaciones para instrumentos en sí Y también como va súper de la mano También se crearon las danzas a partir de la música Y como les dije anteriormente Que Como manejamos un poco la iglesia Los temas dejaron de ser Relacionados con lo religioso Sino que empezaron a ver como las cosas del amor O los ideales de caballero ¿Ya? En relación a esto también vamos a escuchar una pequeña pieza Que De El Renacimiento Que tiene que ver con La música principalmente que se hacía ahí Como más bien de De Altos salones Ya Ese es un tema súper conocido Era un tema súper conocido Sí Javier Después Después lo hace Era un tema súper conocido de la época en sí Del Renacimiento Que se llama Green Sleep Es un tema bastante tocado y reconocido Que se puede escuchar en Hasta en estos tiempos se puede escuchar Ya finalmente Dentro de otras grandes cosas Podemos encontrarnos ya con el barroco Que es la siguiente etapa De La siguiente etapa de la historia de la música En la cual Se podría decir que el barroco fue como la edad de oro de la música La música también siguió evolucionando dentro de esto Y Fue mucho más adornada y creativa Tuvo un carácter mucho más trabajado Podríamos decir Al momento de ser De crear la música Y podríamos encontrar también Todavía sigue siendo mucho La parte de la iglesia Y la parte que está afuera de la iglesia Como Grande e importante Pero la música tiene un carácter mucho más solemne Y ceremonioso al momento de ser creada Entonces podríamos decir que De cierta forma busca la perfección Dentro de esto En el barroco Se crearon como los grandes Grandes instrumentos Por ejemplo Ya se desarrolló el violín Como nosotros lo conocemos actualmente Tenemos los instrumentos de teclado Como es el clavecín O el órgano Y se trabajó como formas de la música Las formas de la música son como cosas Formas de creación musical ¿Ya? Y dentro de eso Podemos encontrar Como a los tres grandes Compositores del barroco ¿Ya? Y tenemos a Johan Sebastián Vázquez De cierta forma Es como el padre De la música moderna Fue el que más desarrolló El trabajo del piano Y de las tonalidades Actualmente Como lo conocemos actualmente Estuvo a estos trabajos Siendo trabajador Para la iglesia También trabajó para la corte Pero Se le recuerda la historia de la música Más bien por Como les dije anteriormente Por todo el trabajo que hizo Del dominio En el piano El clavecín En el piano Y el clavecín ¿Ya? También tenemos a Antonio Vivaldi Que fue un músico italiano Que desarrolló Estuvo como más cercano A lo que es la música De trabajo de violín No tanto como Vázquez Fue un músico de la mano Que estuvo más relacionado Al trabajo del piano Igual lo tuvo más relacionado Al violín Y tiene como grandes conciertos Dentro de esos grandes conciertos Que podemos escuchar Tenemos Las cuatro estaciones ¿Ya? En el cual Se empieza a hacer este trabajo Como distinto Con la polifonía Que hay un desarrollo De las voces En el cual hay Una cierta forma Una pregunta Y una respuesta Y finalmente tenemos A Händel Que era un músico alemán Que vivió En Inglaterra En el cual Fue como bastante Famoso dentro de su época Y también desarrolló Como todo este trabajo Que hizo tanto Johan Sebastian Bach Y Antonio Vivaldi Anteriormente Y lo pudo desarrollar De mayor forma Chicos Por último Les voy a mostrar El último video De una canción De Johan Sebastian Bach Que bastante conocía Que la hemos escuchado En clase de música Así que Para que conozcamos Un poco De la música del barroco De la música del barroco De la música del barroco ¡Viva la música! Ya chicos, entonces, eso. Bueno, hoy día vamos a quedar hasta acá con lo que es de la historia, en la siguiente clase, en la siguiente semana voy a estar compartiendo lo que sigue de la historia de la música, pero hoy día ya nos vamos a centrar a lo que son las actividades. Si se fijan en el PowerPoint, hoy les voy a dejar un cuestionario en Google Forms, para que lo puedan desarrollar, voy a estar viendo sus respuestas, la idea es que lo hagan ahora, igual nos queda un ratito de clase, unos 5 minutos, unos 10 minutos, para que lo puedan desarrollar. No debería tomarle tanto tiempo, no es tan largo, así que se lo voy a compartir en el chat, para que lo puedan desarrollar. Ya, ahí para que lo puedan ver, para que lo copie en su URL y lo pueda abrir. Sí, de todas maneras, los voy a dejar para que lo puedan hacer, en este rato, y en los últimos 5 minutos restantes de la clase, me gustaría que hiciéramos otra actividad y que pudiéramos conversar de cómo estuvo la clase y todo ese tipo de cosas. Así que, mientras, les voy a dejar el link para que se puedan ingresar al Google Forms, y puedan realizar esta encuesta. De todas maneras, si es que no puede realizar la encuesta, no se preocupe, porque de todas maneras yo se la voy a subir para que después la pueda realizar, y así poder ver los resultados de la actividad o de las preguntas que realmente están en... Cuando usted ingresa con el correo, mire, ponga cualquier correo, ponga su correo, el que ocupa normalmente para realizar... Para... el que ocupa normalmente para sus redes sociales, para utilizar su celular, o todo ese tipo de cosas. A ver, vamos a ver. Ya, oye, para los que no puedan ver, esto es la dirección de correo. Ya, acabo de enviar... Lo acabo de enviar el link, de todas maneras lo voy a dejar una vez más copiado ahí. Y usted, esa misma dirección, llega, lo copia en su navegador para que pueda ingresar. Voy a estar recibiendo su respuesta, así que lo invito a que pueda participar de esta pequeña encuesta. Así que ponga su correo para los que ya pueden estar participando en el... Ya, chicos. Específicamente ya para cerrar la clase, nos queda un poquito de tiempo, así que los voy a invitar a realizar... La última actividad que eso lo vamos... Que vamos a estar trabajando ya, para ir finalizando la clase. Recuerde, si no pudo ver la clase, no pudo realizar la actividad, todas estas cosas o todo este material va a ser ingresado, va a estar en línea en algún momento de la semana en su página de Facebook. Ya, así que despreocúpese por eso, de todas maneras va a tener el material para participar. Oye, me preguntan por acá, ¿quién es la persona que aparece en el chat, o como participante como Lenovo? Porque necesitamos para ingresarlo en la asistencia del día, por favor. Para que ponga su nombre y su curso, por favor. Y finalmente, para ir terminando, voy a... Vamos a hacer una pequeña sopa de letras. ¿Ya? Una pequeña sopa de letras para finalizar el trabajo de hoy. ¿Ya? Esta sopa de letras es bastante sencilla, tiene que ver con... Tiene que ver con... Las actividades o las palabras que trabajamos hoy, o los conceptos que trabajamos hoy. Dentro de esos conceptos, vimos al compositor Bach, vimos las danzas, vimos la importancia del canto regloriano, que fue la polifonía, vimos también al compositor Vivaldi, vimos lo que era el barroco, vimos este tipo de cosas que tenían que ver con la... Con la fuga, ¿verdad? Vimos la creación de nuevos instrumentos musicales, como es el órgano de tubos, y... De todas maneras, también vimos lo que era el renacimiento. ¿Ya? Así que, les voy a... Por favor, les voy a pedir que, levantando la mano, la persona que pueda identificar una de estas palabras en el... En la sopa de letras, que me lo haga saber para, así... La idea es que sí, pero yo... Mira, Anaís, yo voy a subir este material, así que... Lo va a poder trabajar directamente, ¿ya? Lo voy a subir como material de Word también, para que lo puedan trabajar, y así no lo tengan que copiar en su cuaderno, porque igual son muchas letras y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces... La Anaís Gaete ya le respondía a eso, ¿quién más levantó la mano? ¿Quién me podría decir? Víctor Inostrosa, déjame buscarte para darte... La palabra. Ya, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Bien. Qué bueno, Víctor. Mira, me podrías decir, voy a dejar, voy a habilitar para que puedas anotar. ¿Ya? Así que, con tu cursor, con tu celular, o cualquier cosa, trata de rayar en el PowerPoint, ¿a dónde encontraste la palabra BAS? ¿Qué? ¿A dónde encontraste la palabra BAS? Por ahí en el... ¿Podríamos decir acá? Sí. Perfecto. Oye, recuerda que tú también lo puedes anotar, ¿ya? Así que, lo puedes escribir dentro del PowerPoint. Así que, si quieres anotar alguna otra, hazlo, ¿ya? No hay problema. ¿Algún otro compañero? Vale. Muchas gracias. Oye, ¿algún otro compañero que haya encontrado alguna otra palabra que levante la mano? Que levante la mano, o como la canción... Tamara. Vamos a buscar a la Tamara. Sí, estoy aquí. Hola, Tamara. Oye, ¿podiste ver cómo estáis? ¿Puta que...? ¿Puedes...? ¿Puedes...? Sí... ¿Puedes...? ¿Puedes borrar también lo que escribiste? Es que estoy con el teléfono. Ah, ya, perfecto. Ya, pero encontraron barroco. Sergio, Menius trata de escribir... Eso estoy... Trata de... Trata de... Trata de escribir en el... En el PowerPoint. ¿Ya? Oye, chicos, de todas maneras, para los que ya vamos terminando, esta actividad va a estar, como les dije anteriormente, repetitivamente, va a estar en línea. ¿Ya? Así que, para que lo puedan hacer, después yo voy a estar también revisando estos trabajos.